Hola, con la implementación del 4G, las empresas y sus trabajadores serán grandes beneficiados. Con un Internet más veloz aumentará la demanda por dispositivos y también la adopción de soluciones de computación en la nube, especialmente las de Software as a Service. Con el 4G se consolidarán las políticas en las empresas que ya tienen implementados estilos de trabajo móvil. El consumo de recursos de TI va a ser menos costoso y los contenidos pesados podrán ser consumidos de mejor manera. Entonces, será menos prohibido el consumo de recursos de informática en las compañías. A mayor movilidad de la fuerza laboral, mayor será el consumo de soluciones de nube, que faciliten el trabajo desde cualquier dispositivo y también desde cualquier lugar. Definitivamente con el 4G, Colombia será un país moderno, con empresas más productivas y procesos más efectivos. Yo soy Arroa M, Carolina, hoy usted. Un abrazo digital para todos.